Que ocho personas, ocho miembros de un Consejo General del Poder Judicial que tiene el mandato vencido hace cinco años se permitan entrar a criticar una ley que todavía no existe, sorprendente, sobre todo porque hay que recordar que en el año 84, en el año 91 y en el año 2012 en este país se aprobaron amnistías fiscales y nunca, en ningún momento, el Consejo General del Poder Judicial organizó una campaña de beligerancia como la que está haciendo. Este Consejo General del Poder Judicial lo que tenía que hacer por decencia democrática era cumplir la Constitución, dimitir de inmediato y facilitar una renovación que está bloqueada hace cinco años. Pero ya la conversión de la Asociación Profesional de la Magistratura en una especie de actor político desestabilizador es algo realmente sorprendente. Que una asociación que representa a jueces y juezas que son personas con una indudable formación jurídica se atreva a decir que la aprobación de una ley orgánica por el Congreso, la hipotética aprobación de una ley orgánica por el Congreso, en pleno ejercicio de sus competencias legislativas con una mayoría absoluta, es el fin de la democracia, que es lo que han dicho, evidentemente demuestra que no están en la realidad o que tienen una mala intencionalidad de ponerse a realizar una actividad política que no les corresponde ni mucho menos. Creo que hay que recordar a la Asociación Profesional de la Magistratura que eso que critican en su comunicado, esa desautorización o vaciamiento de las competencias del Poder Judicial por una ley que pudiera dejar sin efecto una resolución judicial, es lo que ocurre a diario cada vez que se aprueba un indulto. Cada vez que se aprueba un indulto queda sin efecto una sanción penal impuesta en una resolución judicial, sin que sea el fin de la democracia ni el fin del Estado de Derecho. Es decir, hasta ahora hemos estado discutiendo la constitucionalidad o no de la institución de la amnistía, cada quien puede tener sus criterios, pero lo que es evidente es que no se puede discutir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley cuyo texto, o mejor dicho, cuyo texto del proyecto aún no se conoce. Cuando se conozca veremos, pero mientras tanto este tipo de declaraciones absolutamente exorbitadas son un auténtico despropósito y lo que demuestra es que hace tiempo que un sector del Poder Judicial de este país está aplicado a hacer política en vez de a garantizar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia que desgraciadamente funciona con bastantes deficiencias.